Bienvenidos a la presentación de la escudería Cartenara Motor. Aquí estamos en esta ocasión, no desde la piedra, pero sí desde la silla. ¿Qué bien? Sí, bueno, ahora desde la silla no, porque estamos de pie, pero aquí hemos venido a pasar un rato entre amigos y a conocer un poco los proyectos y las impresiones de los componentes de la nueva escudería. Y también a cubrir el evento de Cartenar Motor, a ver la presentación y a ver qué es lo que nos pueden decir todos. Vamos a ver si pillamos algún piloto. Bueno, señores. Muchas gracias por haber venido. Estar aquí en este proyecto que vamos a empezar de año en 2018 con mucha ilusión, ya que somos un equipo de amigos que llevamos años corriendo, pero nunca hemos dado este paso y ayudándolo tanto como nosotros como para cualquier persona que quiera ser equipo. Aquí en la mesa tenemos los miembros de Cartenar Motor. Yo soy el presidente, Marco Jollio Díaz. Isabel Pérez, que es la presidenta, el secretario de la Policía de Reyes. Por el lado de Derecho Unido tenemos a Germán Rodríguez, que es vicepresidente, y el vocab, que es Ignacio de Reyes. El club lo hemos formado por parte, como lo hemos tratado, para intentar sacar un poco más de este deporte, ya que Cartenar siempre ha sido un pueblo que ha apostado bastante con el deporte, y el autogolismo nos ha apoyado bastante, y queríamos hacer algo que estuviera aquí. que presentar a nuestro pueblo donde estuviéramos, y qué más, que presentar. Una ilusión que teníamos y nos salió, ¿no? Esto es un club que no es un club sin algo de lucro, sino para que todo el que quiera venir, siempre hable los brazos para que vengan y estén aquí con nosotros, y a pesar de tanto en Cascara Motor, con Chifo Motor Sport, siempre ha estado apoyando el autogomilismo, a los compañeros, además, nunca hemos tenido que volver a dejar para hacer un trabajo, nada. Solo estamos aquí con un ánimo de lucro, y para que salga todo esto bien, y que más, que más constantemente. Les paso el día a los compañeros, que yo también quiero hablar alto, y sí, claro. Buenas tardes, soy Germán Rodríguez, vicepresidente de la escudería Cascara Motor. Primero que nada, dar las gracias a todos por haberme perdido el día de arriba. Y les vamos a contar un poquito los proyectos de este año, y al haber empezado con esta escudería, después no tenemos que ir ya muy yo a la boca, pero con voluntad y ganas a... Entre todos los participantes que en la escudería no está tanto clásica como velocidad, el primer proyecto es hacer un trastorno interno, con su trayectoria y todo, a lo que son los participantes nuestros, y una gente por la escudería de Ángel. Aparte de eso, tanto los participantes de clásica o otro tipo de modelos o modalidades que están abiertos a la escudería, y sobre todo los pilotos de velocidad, muchos de los que preguntan, la licencia de escudería se va a lograr exactamente lo que cobran las federaciones españolas por su licencia. No se va a lograr nada de beneficio a la escudería. Bien, estamos aquí con Oliver D. como usted decía, como su hermano, lleva muchos años corriendo, y nada, se nos ocurrió este año hacer, empezar con esta aventadura nueva de club, club deportivo, ya, como se da, estudiaría, que al final a poco, y nada, se nos ocurrió para empezar a comentar un poquito lo que es el deporte en Artenara, ya que el hijo de Artenara se vive, así es, pero falta que la gente se intervite un poquito más para que venga apoyada aquí arriba, porque Artenara es un pueblo más por la isla, pero tiene para allí. Claro. No, es un deporte muy bonito, y usted, hay que apoyarlo, ¿sabes? La juventud, hay mucha juventud nuevo aquí, que a lo mejor quiere salir y no vuelve, nada, tenemos un club aquí formado también para eso, tanto como el que venga de afuera como el que está de aquí, también nos apoyamos, porque también lo tenemos a la Yardaray, que te ariñe, y también lo tenemos ajustados ahí en nosotros, y es un club que se hizo más bien para amigos, y luchar. ¿Y para que pueda tener un referente al que ha cumplido? Sí, que sepa que estamos aquí, que vamos a defender la capa y espada, lo que haga falta, tanto no, porque si no defendemos nosotros en un medio del mundo. Sí, exacto, y me imagino también apoyo por parte de las instituciones públicas de aquí en el municipio, que es muy importante. Y también tratar de salir a buscar un poco con nosotros, y ayer a Alexis también, que por el futuro se involucraba un poquito, y que ahora está arrancadita, que es lo que nos hace falta para empezar, ¿no? Un poco más, esto es empezar, y salir adelante, y a veces ustedes se animan y una vuelta con nosotros. Vamos a la primera a comprar el coche. Vamos a intentar luchar, porque las desigualdades de gente, como tú, como Ignacio, lo veo muy mal, porque ustedes han ido apoyando al 100%, porque hay gente que vive en el mundo, disfruta del mundo, y no se apoya y eso es lo que se apoya. Yo entiendo por qué las instituciones deportivas no se apoya, y por mi parte voy a intentar luchar, para que esto salga adelante. Hay que luchar, es así, no lo veo, no lo veo lógico, lógico por tanto, no, no me entra, porque eres una persona normal igual que yo, vives igual que yo, disfrutes igual que yo, y me siento igual que yo, es una relación. Sí, bueno, por supuesto, y adelante las gracias, por supuesto, con tus palabras, y bueno, también comentanos un poco tus planes a nivel personal, cómo le hemos estado en este año. Este año, pues nada, haremos un calillo, ya la gente de montar todo el coche a partir de mañana, que lo desmontamos, se ha desmontado por esto, y a partir de mañana queda desmontando todo, que ya de cero, para decir un calillo, salimos con mecánica, el mazo, porque en mayo, la semana antes del corte inglés, nos iremos al rally de los días en el Santander, y ha sido ahí un rally muy grande en España, y es un tipo de coches clásicos, un espectáculo, entonces nos han invitado a salir, una lista muy grande, muy bien, que había más de 6, 50 coches pre-inscritos, y nos ha aceptado en esa lista, porque sí que algo bien hacemos, ¿no? Sí, la verdad que te lo mereces, llevas años luchando por ello. Sí, algo bien hacemos, entonces vamos a ir ahí, y después estamos para hacer el rally de un rally del campeonato de España de Victoria, no sabemos exacto cómo hacer, estamos ahí alejando, y después, pues nada, y después queremos ir a ver si podemos hacer el rally San Marino, el campeonato de Italia de la historia con su lado, pero sí viene, tiene gran rally, sí, gran rally de los campeonatos, tenemos pocos contactos ahí, y nos ha ofrecido sustancia, muchas cosas, vamos a ver, ya la vamos a ver como brinda y luego vamos a intentar ir. Perfecto, y bueno, y te falta siempre y cuando fuera posible, por lo menos, si no, tu coche, pues tu presencia, como siempre, Nariñe, hombre, se intentará, tu sabes que siempre he intentado, hay veces que todo no se puede, pero, sabe que Nariñe, Nariñe es la segunda casa de nuestra, así que tenemos allá a Olegari, que siempre estamos con él, nos estamos apoyando, en todo lo que nos falta, y nos ayuda a ustedes, porque también, realmente nos apoya mucho el mundo en nosotros. Sí, incluso recuerdo, este año pasado, terminó el rally de Gran Canaria de vuelta a casa, para ir a hacernos una visita, con el mono puesto. Sí, señor, sale constante. Sí, sí, sí. Pero hay que verlo, ¿no? Para ir a otro lado a tomar los amigos, porque también se lo merece y hay que apoyarlo. Pues Oliver, muchas gracias por tus palabras, por atendernos, mucha suerte con ahora tu nueva mandadura como presidente y a los deportivos, por supuesto, espero que se cumpla la emoción de estar aquí en San Marino dentro del rally. Se intentará. Se intentará. Gracias a ustedes por apoyarnos con nosotros y estar aquí es mucho para nosotros y nada, invitado a estar, si no tomarse algo, sabe que tiene la puerta abierta de descartenar a los motores. Muchas gracias. Bien, estamos aquí con Alexis Marzano y otro de regularidad del Graver Pleno de Mar. ¿Cómo es, Alexis? Buenas tardes. Hacemos lo que podemos. Somos uno más dentro del equipo que participa o de los equipos que participan en la matriz. Pero bueno, porque hay que ir siempre divertiéndonos y pasamos a ver. ¿A las pruebas aquí este año? Este año el proyecto no va a hacer muchas pruebas y menos hacer un campeonato. Por lo tanto, se nos traje y veremos este año y Moya que son las pruebas que más nos gustan y que mejor van parándonos aquí hoy. Y intentaremos estar en San Bartolomé y Fatara también, si podemos. En Rally no tenemos nada planteado por lo tanto. Y así nos gustaría repetir y estar en la muerte otra vez porque bueno, nos está dando bien y en la muerte nos pasamos muy bien y es cambiando bien de vez en cuando un poco de aire y bueno, así es por supuesto. Y también imagino que contaremos contigo otra vez tirando un poco para casa en la línea en nuestra posición. Tú sabes que desde que empezaron conmigo siempre nos han contado y si no hay ninguna cosa que impida talento pues estaremos ahí siempre apoyando todo lo que sea apoyando a ustedes y ya estamos y ya estamos en la estructura. La verdad que tenemos bastante que agradecer para ti y nada deseaste lo que nos va a dar cada año. A divertirse eso es el espectáculo. Eso es lo que haremos y desea respetar. Bueno, fuerte vamos. Y agradecerles el evento que ustedes han hecho todos los años a favor del mundo del mejor a que ver que sea porque vamos a lo que nos va a dar a lo que nos va a dar a lo que nos va a dar y estamos aquí con el vicepresidente de Cárdenas del Honor. Bueno, enhorabuena por la iniciativa, por el proyecto y bueno, cuéntanos un poco si quieres para que la gente le pueda conocer así solamente las preguntas que tienen y cuáles y planes que tienen para este año. Gracias. Una nueva anadura que empezará en el futuro de la vida que ya somos los cuantos que ya somos los cuantos de los amigos y al final se acaba con una nueva anadura que es que no comentaron las preguntas tanto para el municipio y para los motos pilotos que se han ido a llegar a los años tanto pilotos como socios y amantes del lugar que hay un parís sorteo que decidimos que se ha ido empezar con esto a ver si en algún futuro se puede operar alguna prueba de velocidad para el año nuevo o el próximo. Gracias. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, el año pasado fuimos campeones provinciales del grupo A de las palmas y este año estamos también a ver qué pasa en el programa de la misma y si decidimos renovar el futuro o intentar renovarlo o hacernos el autonómico de montaña pasearnos por la sigla con el coche a ver qué pasa Gracias. Que sea, un día suerte y gracias por atentarnos. Muchas gracias. Estamos aquí con Olegario Reyes piloto de Revolgaría Sport y secretario de la García Carteral. Olegario, ¿cuáles son tus planes para este año? Este año meterle más mejor a Garcoy y llevar a cabo la de la García de la García te veremos aquí en nuestro grande gran canal y saldrás de Terifas en el sitio y si era salir este año no, para Terifas Muchas gracias Olegario y suerte Gracias a ti Buenas, estamos con Ignacio Guerra, piloto de Revolgaría Sport este año Ignacio, ¿cuáles son los planes? Hombre, la entrada por lo menos va a empezar con el que hacer empezar con nuestra familia y vamos a tener un poco para ver lo que va a salir en el canal y ya vuelve a venir a ver lo primero es la comunicación si no se también se alquema y que estará separado mejor a jugar el coche o vamos a seguir para construir nosotros también también es preparado un beso hombre pero es fácil y bueno y ahora también una nueva etapa con el vocal de Carcenara muchas gracias muchas gracias muchas gracias primero que nada y bueno también se ha desplazado a Carcenara y bueno lo primero nosotros somos un grupo de amigos que si somos profesionales ni nada y nos vamos a para charlar un poco sobre la actualidad del autonoridismo y darle un poco la tradición ¿tú en este aspecto que para este año para esta nueva temporada que arranca muchos cambios? bueno en primer lugar buenas tardes no somos todos ustedes con el procedimiento al mundo del motor que hacen y sobre todo pues se nos adhesina en tiempos de muchos cambios cambios que ya sabíamos o que estamos por venir que habrá que esperar a las asambleas para que una vez por todas pues se definan cuáles van a ser los pasos así para el 2018 en general creo que el automovilismo sigue creciendo como se van interpretando nuevas copas con las marcas como en este caso hemos estado hoy en la presentación de un nuevo punto deportivo dentro de las ciudadanías que no es carterar a motor gente que se va reuniendo con sus grupos de trabajo para afrontar con la máxima garantía en la temporada que viene a la vuelta de la esquina y que con la subida es un camino que se ha dicho de aquí de este municipio de Artena hasta el arranque de la luna cada muy importante para que ha subido y yo creo que también es muy importante esa unidad de la que se ha hablado de un día de hoy de la unidad de los pilotos de una foto u otra son los verdaderos protagonistas de esta época que en muchas veces parece incluso pues los olvidados los grandes olvidados se podría decir yo creo que ellos mismos se hacen los olvidados de la poca unión que existe donde los equipos y los propios pilotos hacen que esa unión no se transforme en las fuerzas que todos decimos la unión ante las fuerzas por lo tanto deben de seguir en esta línea que se ha visto en el día de hoy en Artenara con Carterara Motor otros grupos también están naciendo en otros sitios y es importante que se unan que creen ese vínculo que nos haga representar todos sus derechos y defendernos a la capa y espada y a buen seguro que tendrán sus frutos pero es verdad contra las estadísticas que hemos visto en tiempos anteriores no podemos iniciar que la normalidad normativa o que el FIA están para cumplirlas o en este caso de los diplomáticos que ya sabíamos que en el 2016 llegara a pasar luego habrá otras cuestiones como bridas como mil cosas que habrá que defender en las asambleas y por eso lo único que digo que se unan que sean fuertes y que si hay el riesgo de plantarse o que se planten alguna vez pero eso sí agotando todas las vías posibles de entendimiento por supuesto y bueno ya a nivel periodístico porque es lo tuyo sobre todo ¿crees que hay suficiente cobertura en estos momentos en automotrizmo canario? ¿cómo ve la situación? como te refieres a cobertura a lo que nos expliquen a lo que nos refieres bueno en general se ha visto que quizá la tendencia ha sido sobre todo con la proliferación de las redes sociales pues la desaparición un poco quizá de la radio yo recuerdo antes pues más en el sobra quizá que llevaban en directo las pruebas hoy en día la sensación que tengo que hay menos pero quizá las redes sociales las enfocan de otra manera entonces me interesa conocer qué opinión tienes tú cómo ves la situación del periodismo y el motor en lo que mi apartado se refiere al mundo de las radios y es verdad que vamos quedando menos los postes cada vez son más altos los patrocinios cada vez se hacen más difíciles de conseguir por lo tanto es el momento de mirar el esfuerzo en ese caso de las redes sociales han ocupado un actor importante para todos tanto Twitter como Instagram como Facebook hacen un trabajo importante estamos al día estamos al minuto ten en cuenta que estamos en la radio estamos en la radio en el tramo todavía el coche no está en mente ya sabemos qué ha pasado en sus largos kilómetros de recorrido eso era impensable hace muchas veces la prensa escrita la verdad es que todavía hace lo poco que le dejan en algunos casos y en otros pues cada vez hay menos interés y es verdad la proliferación de muchas pruebas hace que sea un desencanto no se puede estar en todos lados y es complicado antes ustedes son muy pobres cuando tenía la edad de ustedes cuando se presentaba cuando se decía va a haber el rally entre Gran Canaria era un acontecimiento lo esperábamos con la ansiedad tres meses lo cual había que llegar a la fecha viene el rally deporte inglés todo el mundo estaba pendiente con las noches en la carrera de los entrenos qué pasaba hoy en día no hoy tenemos una ley deporte inglés y la siguiente semana tenemos otro y en la otra isla tenemos otro que son tantas las pruebas pueden llegar a coincidir el único fin de semana hasta cuatro pruebas en nuestro archipiano por lo tanto esa proliferación de pruebas haces que al final de la cofre se desvirtúe un poco ese espectáculo esa pasión que tenemos por el mundo la verdad que es una reflexión bastante buena y de una persona pues quien sabe de lo que habla de nuestro mundo vega y nada pues muchas gracias teo suerte de este nuevo año espero que nos siga trayendo pues lo que acontece en los cromos prelometrados gracias a ustedes también por dedicar este espacio a este canal de youtube para este mundo del motor y darle las gracias por ese seguimiento que nos hacen en la radio siempre es tan evidente y es verdad que la estimable ayuda que a veces nos llega de parte de ustedes pues vía whatsapp vía facebook pues se agradece porque además son vuestros ojos en la carretera de mi cuenta que nosotros metemos en un cuartito ahí estamos 12 horas y lo que nos llega lo que ustedes nos mandan lo que los compañeros de la carretera nos mandan nos informan y se nos hace porque si vamos a menos es verdad que ya uno va cumpliendo años se casan cada vez pasado cuando uno va llegando el mes de diciembre se acabó esto ya no vuelvo más pero ya hoy estamos con ganas de volver a empezar esto está dentro la gasolina está dentro y ya las venas y muchísimas gracias que gente se preocupa con el deporte porque está claro que nosotros no vamos a estar siempre y ustedes tienen que si los relevos vayan preparándose porque alguien tendrá que tomar muchos relevos gracias por la entrevista un fuerte abrazo no vamos a estar ¡Suscríbete al canal!